Y ha hecho a el Sequismo y Orce, Bulgaria. Boncho ahora. También podemos oferir al teleespectador, suponemos que estarán... ...pero futbolistas insignes que se han hecho con un de los buques insignes del fútbol alemán, el Bayern de Múnich. En los títulos lo que está muy claro es que yo creo que no n'hi ha ningún... ...há habido en Alemania un equipo que le pueda igualar. Y claro, el Bordeus tiene que jugarse todo. Y los alemános ya los conocemos, lo que es fuera de casa, lo que han hecho. Y es veremos jugar contra... Impresionante la carrera de l'atacant y del defensor, de Elmer creo que ha sido. Y como así, ahora no tengo suerte en esta jugada. Ese año voy a hacerse el amor... ...cuant una final europea, el lugar que ocupa la clasificación francesa. Se ha estado a Puriol del 95. O sea que es práctico. Un resultado que no lo conocen ni... Yo no me recuerdo de ningún resultado al Milan en la última etapa futbolística que no le ha hecho a hacer ningún equipo. Es al revés del Bayern que tiene un estado olímpico, un campo en pista olímpica. El Bayern Múnich en estos momentos están todos en un modo de trabajo diferente. Atención a Eixen. Dos de los mejores equipos del continente, el Ajax y el Real Madrid, lo pretenden. Anar per terra. Juga Digarrí. El substitut de Vicente Lizanazzo, Digarrí. El chute de Digarrí, fora. Pobli, hacia el final de la pilota, en buena dirección y qué buena pegada. El porter, el porter había estado también muy bien. Crec que inclusive la verdad ha podido tocar. Porque ha estado muy rápido. pero lo ha hecho tan bien que el árbitro ni lo había pitado que le ha ganado el Valencia el capitán del Valencia que la pergué minuto 38 y medio no es ningún disgust Visque per a Zinedine Zidane Dogon pel centre, amaga a Tigarrí, la pilota per a Zidane hi ha dos jugadors del Girondins, 88, i ha plogut prou de xoc hi ha hagut una clara espenta, eh, la banda dreta la de Ishancourt per a Tigarrí entrada de Jürgen Klinsmann entrega Visque per a Tigarrí la contra del Girondins Zidane Zidane perseguit per Zidane podrá evitar el servicio de banda l'ajuda a Encelen la pilota per a Encelen metiendo presión el equipo francés a los alemanes también el público que es el equipo estaría clasificado como campeón el Valen de Múnich subcampeón en un término muy olímpico un premio es verdad que ha tenido lesionado antes de la mayoría de juego por una espeluznante entrada de Emil Kosti se quedó ahí en la reclamación el conjunto francés frente al proyecto de Múnich al punto minuto 6 de la segunda puesta marcada Sol para el conjunto Berbera el global por el momento favoreciendo a los de France Beckenbauer Lucas con cara de incrédulo como todo su banquillo el conjunto de Múnich es verdad que luego como equipo pues fallan porque tienen los tan clamorosos los franceses como es el jefe Mateus saliendo poniendo orden tocando luego los laterales con notable eficacia defensiva y ofensiva va en el pie por la izquierda va en el cartelino amarillo va a ser la tercera del partido para Duvade han andado ahí Linoff ese es Kristoff Duvade queriendo la incorporación el gigantes ese es Bancarel Duvade Duvade también estaba próximo a la que se ha sido la clave han jugado mejor han tocado mejor han tenido más tiempo en la pelota con el fútbol se ha desagradado prácticamente en campo de Montero después no han definido Sol en esta segunda parte en el 20 costalino en el 32 Griezmann el de Monets he ganado en esta copa de la UEFA el Sol Sforza Griezmann Mateus de Montero